Un ministerio 100% offshore, la estructura jerárquica de finanzas organiza sus patrimonios y negocios a través de guaridas financieras. Ustedes dirán, ah sí, me acuerdo, sí, hablan de los Paramah Papers. Bueno, sí, hablamos de los Paramah Papers, pero de nuevos documentos. Que muestran que el secretario legal y técnico de finanzas actual, Carlos Loturco, figura al frente de un offshore. También está su asesor, Fernando Casani, azzurro. Y se suman al ministro Luis Caputo y al secretario de finanzas, Santiago Bausilli. Esta es una nota, esto que estoy leyendo yo, es una nota de Página 12, firmada por Santiago, una nota de hoy, firmada por Santiago Donel y Tomás Luquin. Hace un tiempito estuvo Santiago aquí con nosotros. La semana pasada estuvimos jorobando un poco porque le conseguimos el termo de Racing para que Pablito se lo pueda regalar, porque cuando vino le habíamos prometido el termo, pero más importante que el termo, creo yo, más allá de que no subestimo el termo, es que Santiago nos diga y nos cuente cómo llevó a cabo este laburo y que nos desarrolle un poco más la noticia para aquellos que todavía no la han podido leer. Santiago, ¿cómo andás? Flavio te saluda. ¿Cómo estás, Flavio? Qué gusto escucharte. Bueno, qué buena noticia lo del termo para paliar un poco la bronca de la lista, ¿no? Sí, nos dejaban afuera los dos de Racing. Esos son los verdaderos problemas que tenemos nosotros, Santiago. Lo demás se puede solucionar. Tal cual. Ahora, Santi, ¿cómo es esto? Siguieron laburando sobre los documentos de los Panama Papers y encontraron a más funcionarios actuales en la lista. Así es. Bueno, además de los trucos que es interesante justamente porque redondeaba, era lo que faltaba, ¿viste? Ya tenía todos los demás secretarios y el ministro y faltaba este último secretario que también tiene su guarida offshore ahí en el Caribe, ¿no? Y también apareció también el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, que si bien es una empresa, está controlada por el Estado. Así que sí, siempre estamos revisando continuamente porque muchas veces no figura, ¿viste? Ponchás a Argentina y no aparecen porque por ahí estaban laburando, lo hicieron de otra manera, y la verdad que es muy complicado a través de la madeja de documentos ir revisando hasta llegar al fondo. Pero la verdad, para ponértelo un poco simple, digamos, estos lugares son lugares donde hay una opacidad muy grande, o sea, nadie sabe quiénes son los accionistas, nadie sabe quiénes son los directores, y para llegar a los verdaderos dueños tenés que ir rastreando algún poder de abogado que le da a una empresa, que por ahí controla a otra empresa y demás. Y bueno, y de mínima es para no pagar impuestos, pero también te pueden servir para estafar a socios minoritarios, también te puede servir para lavar dinero, te puede servir para... Bueno, lo que ya los argentinos me parece que a partir de los Panama Papers y demás empezamos a conocer. Santiago, y también tengo olor a nafta en los Panama Papers, nota tuya y de Luquín, página 12, se identificó una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, controlada por el presidente de YPF. Sí, sí. Mossack Fonseca, ¿qué me puede decir de Mossack Fonseca? Lo primero que te puedo decir es que no existe más, porque tuvieron que... los metieron presos y les cerraron la firma, es una firma de abogados que se dedica a crear esta soft shore, que muchas veces la gente lo confunde con cuentas soft shore, no son cuentas, son como una especie de empresas de papel, que no son empresas porque no producen nada, no hacen ningún producto, pero legalmente están armadas como empresas en estas islas donde no hacen nada y ni siquiera por ley, o sea, si vos querés poner un kiosco de panchos en las Islas Vírgenes Británicas, no te sirven estas empresas de papel, tenés que hacer otra, porque está solamente para manejar operaciones desde afuera, o sea, para ocultar dinero. Después, si el dinero es lícito, es legal, si la offshore está declarada o no en la Argentina, en el caso de Gutiérrez estaba declarada, pero, digamos, él no vivía y no trabajaba en las Islas Vírgenes Británicas, y lo que hizo fue, digamos, acogerse a los beneficios que daba ese lugar. La pregunta en ese caso, Santiago, sería, ¿para qué una empresa que oculta algo si no tiene nada para ocultar? Digo, la pregunta más simple, pero la más compleja de responder. No, no, más vale, y bueno, y sobre todo, lo que es interesante acá, la verdad que me saco el sombrero a la página 12, y también a ustedes, porque a veces los que más usan las offshore son los empresarios, y ese es un gran problema, porque ¿quiénes son los que nos ponen los avisos? Los empresarios, entonces muchas veces es muy difícil tocar estos temas y pasan de largo o se ocultan, y cuando hablamos de YPF hablamos del mayor avisador del país, así que muchas veces la información que nos llega es que parece que la offshore la usa el príncipe tal, o el actor de Hollywood, o algún miembro de la farándula, o Shakira, y en realidad son las grandes empresas las que nos visten, las que nos dan de comer, las empresas, digamos, donde todos los días compramos computadoras y demás, y después te hacen creer que, bueno, es parte del sistema, no hay manera de evitarlo, y no es verdad, porque acá como vemos, si leen cada una de estas notas van a ver que cada cual hace lo suyo, ¿viste? Se toman decisiones distintas, en este caso, por ejemplo, el presidente de YPF usaba dos firmas que no estaban autorizadas para actuar en la Argentina, para traer el dinero de las Islas Vírgenes, inclusive a una la cerraron dos meses después que la usó, y a la otra la cerraron a los tres años, porque la Comisión Nacional de Valores dice, ustedes no tienen autorizaciones para operar en la Argentina, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser un tipo que estuvo 21 años en el J.P. Morgan, que es una de las bancos más grandes del mundo, no sabe que está operando con financieras que no están autorizadas para operar en la Argentina, ¿no? Entonces, son decisiones individuales que por ahí pueden ser legales, pero que, bueno, en este momento que vivimos, sobre todo, donde vemos la falta de divisas, el daño que le hace al país que teníamos tanta plata afuera, bueno, por lo menos empezar a conocer quién es quién y quién hace qué cosa. Ahora, unir un poco los dos puntos del dibujo, ¿viste? Como ese juego de los chicos que tenés que unir las puntas y cuando terminás te aparece una jirafa. Claro. Durante años escuchamos que había tantos cientos de miles de millones de dólares de argentinos en el exterior. Este tipo de laburos empiezan a mostrar parte de esos millones de quiénes eran, porque finalmente acá hay nombres propios, hay empresas, hay documentos, y paradójicamente tampoco son de políticos ni de este gobierno en el anterior, más allá de que ahora todos ocupan cargos públicos tradicionales, sino de gente que viene en el sector privado. Totalmente, ¿no? Inclusive hay un estudio que citamos en Argent Papers, que es un libro que hicimos en base a las investigaciones de los Panama Papers, y como bien decís vos, le dedica casi todo el libro a los empresarios, que son los verdaderos protagonistas de esto, ¿no? Y el estudio dice que más o menos un 5% del dinero que circula en estos paraísos fiscales proviene de corrupción de políticos. Otro 30% proviene de crimen organizado, de estafadores, de ladrones, de traficantes de drogas, traficantes de personas, traficantes de armas y demás, y el 60 y pico largo proviene de empresarios comunes y corrientes. Ahora, esto no quiere decir que todos los empresarios saquen la plata y la tengan offshore, que todos los empresarios no paguen impuestos, y quiere decir que es una decisión individual de cada uno, ¿viste? Algunos sacan todo, otros sacan una parte, algunos la esconden y hacen 800.000 maniobras, otros las sacan en empresas declaradas, o sea, eso también me parece que es interesante ver qué es lo que hace cada uno, porque como decís bien, ¿sos Pablo que habló recién? Sí, Pablo. Sí, Pablo, como decís muy bien recién, son decisiones que toma cada uno, ¿viste? No es que estás obligado a hacerlo o estás obligado a no hacerlo, ¿pensás en el bien común o pensás en tu propio beneficio? Santiago, digo, ¿ya aparecieron todos los nombres que deberían aparecer o todavía hay mucho por investigar? No, no hay que seguir investigando, aparte nosotros también tenemos, yo tengo también la base de los Parada's Paper, estoy todo el tiempo chequeándolo, Tomás Luquin, que trabaja conmigo, tiene mucho, maneja muy bien toda la base de datos, te acordás de cuando el HSBC dio toda una lista, salió del Banco Central toda una lista de personas que tenían cuentas en paraísos fiscales con el HSBC, creo que estaba Malita Fortabat, muchos se repiten en las distintas bases de datos, después también hay una base de datos cuando Redrado, no sé si se acuerdan cuando estaba peleado con Néstor Kirchner, se estaba por ir del gobierno, también publicó una lista de fugadores de capitales, entonces lo que hacemos todo el tiempo es tratar de ir chequeando las distintas bases de datos, a veces son cosas que por ejemplo ni se nos ocurren, como pasó cuando apareció Moreno Campos, que era fiscal de la transparencia, entonces nunca pensamos que iba a aparecer. Y bueno, hay otras personas en el mundo, por ejemplo ahora vengo de un congreso de investigación en Perú, donde el jefe de investigaciones del país de España explicó cómo se usaba un banco de Andorra para lavar todo el dinero de la causa Lavallato, que dicho sea de paso, esta causa queda demostradísima en Brasil, que se pagaron coimas muy grandes acá en la Argentina, en otros países han caído presidentes, vicepresidentes, y acá no pasa nada prácticamente te diría porque los que recibieron la coima eran los funcionarios del gobierno anterior y los que pusieron las coimas en algunos casos por lo menos eran los de la familia del presidente actual, entonces es como que hay un pacto de los dos lados de frenarlo y hay un periodismo que empuja muchísimo y que poco a poco vamos logrando que las cosas vayan saliendo y te puedo asegurar que conozco a varios de mis colegas y que no vamos a estar tranquilos hasta que no se conozca también quién pagó y quién cobró las coimas por el caso este de Odebrecht. Santiago, contás con este espacio para comunicarlo de manera radial, más allá de que tienen ahí en Página 12 la libertad como para poder publicar esto, pero bueno, contás con nosotros para cualquier informe que hagan. Acá no me importa YPF, no me importa el aviso ni nada, así que te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Flavio, y la verdad que ojalá que todos los periodistas fueran como vos en ese sentido, la verdad que te admiro por tu valentía. Abrazo, Santiago, y vamos a ver qué pasa con la Academia, hay que ganar la copa. Dale, hay que ganarla. Gracias, Flavio. Santiago O'Donnell, para mí un lujo que nos damos en Radio Latina y en Azaro Alorno.